En el gráfico se tiene BE es bisectriz del ángulo DBF, hallar X. ¿Qué vemos por acá? Acá el ángulo 2X, acá un cuadradito negro que significa 90 grados y acá otro X. Ahora, ¿qué significa bisectriz? Por acá vemos, bisectriz es una recta que parte a un ángulo en partes iguales, alfa y alfa. Así que, ¿quién es la bisectriz en nuestro ejercicio? BE. Esta es la bisectriz que está partiendo al ángulo. ¿A cuál ángulo? Al DBF. ¿Dónde está DBF? D, B, F, a todo esto. Esta es DBF y como BE es bisectriz, lo parte a este ángulo en dos partes iguales. Entonces, como acá es X, entonces acá también va a ser X, porque son iguales, gracias a que es bisectriz. Ahora, ¿qué propiedad podemos utilizar? Tenemos que ver, a ver, ¿cuál de estas propiedades puedo utilizar? ¿Se parecerá a la primera propiedad? No mucho, ¿verdad? Porque en esta primera propiedad todos los ángulos deben ser conocidos, todos los que dan una vuelta. Y acá no conocemos este ángulo, ¿cuánto será? Así que no lo podemos utilizar. Después, bisectriz, ya hemos utilizado la teoría de bisectriz. Esta última propiedad tampoco. Entonces, solamente queda esta segunda propiedad. ¿Y qué nos dice esta propiedad? Dice, el ángulo llano es 180 grados, o sea, una recta, su ángulo es 180. Buscamos en el ejercicio, ¿dónde está la recta? Acá está la recta, ¿de acuerdo? Esta es la recta desde A hasta E. ¿Y dónde está el ángulo llano? Todo esto, solamente que está un poco inclinada, todo esto que corresponde a esta recta es, como dice la propiedad, 180. O sea, 2X más este 90 más este X, tiene que sumar 180 por la propiedad. Así que armamos la ecuación. A ver, primero, 2X viene por acá, más, siguiente ángulo, este cuadradito negro, que ya sabemos que siempre es 90, más, siguiente ángulo, el X, ya está. Listo, entonces ya completamos el ángulo llano, hasta acá, hasta el X. Y esto por la propiedad es igual a 180. Para resolver esta ecuación, a este lado vamos a dejar a todos los X y los que no tengan X a este lado. Así que se queda 2X, otro que tenga X más X también se queda. A este lado los que no tengan X, o sea, el 180 se queda donde está. Otro que no tenga, este de acá al más 90. Y como se va a trasladar, cambia de signo. Aquí era más 90, ahora va a ser menos 90. No se olviden que el signo siempre es el que se ve a este lado. 2X más X, 3X. Igual, 180 menos 90, 90. 3 se está multiplicando, así que va a pasar al otro lado dividiendo. Sería entonces 90 entre 3. Listo, el 3 ya se trasladó abajo. División, 90 entre 3, 30. Entonces, X es igual a 30. Para buscar más ejercicios acá en YouTube pueden hacer lo siguiente. Primero copian el tema. Por ejemplo, ecuaciones de segundo grado, seguido de MATE 316. Buscamos y va a aparecer una variedad de ejercicios de ecuaciones de segundo grado. Lo mismo pueden hacer con cualquier otro tema, siempre seguido de MATE 316.